Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Pues bien, estamos aquí ya llegando por nuestra invitada de Honor. ¿Qué pasó? Mari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí les presento a Carmen Vizcaín, mejor conocida como La Beba. Pues bueno, pues vamos a platicar de esta iniciativa que has tenido de organizar una carrera para puras mujeres. Y que sabemos que ha tenido una gran aceptación. Ay, sí, estamos muy contentas. Y la verdad, pues qué padre. Pues bienvenida. Gracias. A este tu espacio, el espacio de todas y todos los veracruzanos. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poder entrar de lleno a lo que es la entrevista. ¿Te puede ser bien? Reconociendo todas las voces. Pues muy bien, amigas y amigos de Reconociendo todas las voces. Como podrán ver, estoy muy bien acompañado por cuatro valiosísimas mujeres, cuatro mujeres deportistas que pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañen. Y pues voy a permitirme presentar de nuevo, de nueva cuenta, a Carmen Vizcaín, mejor conocida como La Beba. Bienvenida. Gracias, gracias amigo. Pues estoy aquí rodeada de unas amigas que estamos en este proyecto. Tengo aquí a Paola, Paola Rivas, Laura Portilla y Clau López. Pues muy bien, bienvenidas a las cuatro. La verdad es un gusto, sabemos que las cuatro tienen una amplia trayectoria en el deporte, concretamente en este deporte del running. Y pues bien, vamos a hablar precisamente de un proyecto que encabeza efectivamente la Beba Vizcaín, que se llama, es una carrera que se llama Porque Soy Mujer. Así, Porque Soy Mujer. Y pues bueno, apoyada en este caso por Laura, por Paola y por Clau. Pero pues vamos a conocer un poquito más de este proyecto. Por favor, Beba, platícanos de qué se trata y por qué una carrera solamente para mujeres. Bueno, fíjate que inmersas en el running, empezamos a ver como que había la necesidad de hacer una carrera para mujeres. ¿Por qué la necesidad? Bueno, hoy en día las mujeres ya somos las que estamos liderando el mundo. Sí, bien, sí, sí, lo sabemos. Pero dijimos, bueno, aquí en nuestra ciudad, porque ya en varias ciudades del país hay carreras para mujeres, pero aquí en nuestra ciudad no había como tal. Y fíjate que esta carrera la tenemos planteada para mujeres, pero no propiamente mujeres corredoras de toda la vida, sino las mujeres que apenas empiezan a correr, las mujeres que de repente empiezan a hacer ejercicio y dicen, oye, ¿y qué se sentirá hacer una carrera? Y bueno, ¿te acuerdas cuando empezamos a correr que era horrible correr un kilómetro y decías, cómo les gusta esto, ¿no? Sufres y sudas y todo. Bueno, esta carrera realmente queremos que sea una fiesta para las mujeres que apenas empiezan a correr, que esos cinco kilómetros los disfruten, ya sea que caminen, que corran, que troten. Hay una categoría que es mamá e hija, que es hasta padrísima y es la que ha tenido más aceptación. Vas a correr y a las tres primeras mamás e hijas que crucen la meta van a ser las que van a ser premiadas. Entonces hay niñas de cinco, siete, ocho años que están emocionadas porque van a correr por primera vez una carrera con su mamá. Pero la modalidad es cinco kilómetros, o sea, sea la modalidad de singles, las mujeres solitas o bien acompañadas de sus hijas van a ser cinco kilómetros. Van a ser cinco kilómetros, sí. No hay como tal límite de tiempo, ¿por qué? Porque precisamente queremos que la mujer se sienta libre, que no haya esa presión como la hay en las carreras. ¿Y por cuánto tiempo vas y cuánto quieres hacer? No existe. Esta carrera es para disfrutarla, para que las calles de Jalapa, sobre donde se va a llevar esta carrera, realmente estemos las mujeres, gritemos, brinquemos, saltemos y disfrutemos la carrera especial para nosotras. Entonces, brevemente, empezando de izquierda a derecha, Laurita, por favor, platícanos. Yo tengo ya como un año y medio en esto del running. La verdad, no tengo muchos kilómetros recorridos, no he recorrido grandes distancias, pues he corrido siete, cinco. Y la verdad, me gusta, me gusta, entreno en la USB. El recorrido de ahí, la verdad, me encanta. Y lo hago dejando a mis hijas, paso, Beba y yo, que coincidimos en la misma escuela, nos ponemos de acuerdo, nos vemos ahí, vamos. Hacemos nuestro entrenamiento. Me encanta, la verdad. ¿Por qué apoyar esta carrera de Porque Soy Mujer, Laurita? Porque Soy Mujer. ¿Qué otra razón aparte de esa? ¿De la obvia? Pues porque me interesa que todo mi género se interese en el deporte, haga ejercicio, vean los beneficios que tienen al hacer ejercicio, al tener una vida más activa. La verdad es que se van a sentir muy bien. Yo siempre lo digo cuando te ves, cuando acabas sudada y dices, qué bueno que vine a correr. O sea, a veces como que dices, ay no, hoy no quiero ir, pero dices, va. Cuando terminas, te sientes con una satisfacción. Me encanta esa satisfacción de, acabo sudada, pero digo, qué bueno que lo hice. ¿Vas a correr sola o con tus hijas? Voy a correr con mis hijas. Muy bien, felicidad. Con una de ellas, la mayor. Tiene siete años y es la más emocionada de esto. Un gran ejemplo para los hijos del deporte. Sí, pero la chiquita cuando ve la imagen, mamá, la carrera que estamos organizando, ella se siente parte también. Muy bien. O sea, es... Clau, te toca. Tú no llevas tan poquitos kilómetros, tú si eres una corredora ya de un buen tiempo para acá, pláticanos un poquito, pláticale a nuestra audiencia sobre tu trayectoria deportiva y por qué no profesional también. Sí, bueno, profesional, no tanto. Bueno, yo tengo casi cinco años corriendo. Empecé por salud porque fui diabética gestacional, entonces tengo que cuidarme. Tengo seis hijos y, pues, bueno, siempre supe que hacer ejercicio era bueno, pero no encontraba el tiempo porque tengo cuatrillizos, entonces se complica un poco cuatrillizos. O sea, que en una sola ocasión tuviste cuatro hijos. Sí, sí. Y primero, antes que eso, tuve dos, o sea, tuve unos gemelos. O sea, has tenido dos partos en tu vida. Dos partos, seis hijos, exacto. Entonces, bueno, no había mucho tiempo para mí, pero pensando en ser saludable, empecé a caminar. Yo empecé caminando hace cinco años. Pues poco a poquito te va gustando esto. Me invitaron a una carrera de cinco kilómetros. Yo decía, no voy a poder correr cinco kilómetros. Pero bueno, se pudo hacer y me gustó mucho todo el ambiente del running. Este, vi toda la amistad que había entre los corredores, entonces me gustó mucho y empecé a entrenar. Entonces, este, empecé a trotar un poquito más, empecé a correr y me fui poco a poquito, este, corriendo. Hasta salir a tu máxima distancia de qué es de cuánto. Bueno, ya he hecho tres maratones. Este, algo que pensé inalcanzable. Tres maratones. Tres maratones, sí. Dos en la Ciudad de México y en Berlín. Muy bien, felicidades. Pero aquí hay un tema que me gustaría mucho abordar, que es el tema de la salud. Tú dices que tienes un padecimiento. Sí. El deporte, el correr, digo, puede ser otra disciplina, ¿te ayuda a controlar este padecimiento? Sí, bueno, ser diabética, digo, fui diabética gestacional, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que hacer ejercicio. Mis padres son diabéticos, entonces estoy propensa a ser diabética. Entonces, para durar a mis hijos, tantos que tengo, son seis, tengo que hacer ejercicio, mantener una vida sana. Entonces, yo empecé por eso, ¿no? Empecé a correr por salud y ahora ya lo hago por vicio, porque ya me encanta correr, ¿no? ¿Es cierto que se vuelve vicio a correr? Sí, totalmente, totalmente, sí. ¿Se vuelve uno adicto? Sí, es una pasión que ya no se puede controlar. Un poquito. La verdad, sí, sí se vuelve vicio, se vuelve pasión. Entonces, y bueno, ahora aparte, yo he tenido más beneficios, ¿no? Aparte de estar saludable, también he encontrado mucho el asma, soy asmática, he mejorado muchísimo. Pero aparte lo ven mis hijos, ¿no? Que me ven y les emociona mucho verme hacer deporte. Entonces, ellos también son deportistas, todos, pero les gusta ver a su mamá haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, verme saludable. Muy bien, pregunta obligada, ¿por qué correr? Soy mujer. ¿Por qué correr? A mí se me hizo un proyecto muy bonito en Jalapa, no tenemos, bueno, hay muchas carreras, creo que ya ahorita cada semana hay carreras aquí en Jalapa, pero ninguna enfocada a las mujeres. Entonces, se me hizo un proyecto muy bonito y más bonito, por ejemplo, poder correr con tus hijas, ¿no? Yo tengo dos niñas, ellas hacen ballet y no corren mucho, pero están emocionadas ahorita porque van a correr conmigo, ¿no? Entonces, es un proyecto muy padre que está haciendo Beba y que ojalá que pueda seguir, no sea la primera edición, sino que sean muchísimas más. Y como ejemplo, ¿no? A mí me gustaría que muchas mujeres que no hacen ejercicio ahorita se animen viendo esta carrera, ¿no? Porque aparte es una carrera que puedes caminar, trotar o correr. Entonces, aunque no hagas ejercicio, no tengas condición, es una oportunidad para salir a la calle con tus hijas o salir tú solita y ver que sí se puede, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. Muy bien. La verdad, muy buenos argumentos para poder estar involucrado en este tipo de carreras. Paola, platícanos un poquito, ¿quién es Paola? ¿Cómo se involucra en esto de la carrera? Perfecto. Pero a ti te va a hacer una pregunta interesante, digo, así lo consideramos. ¿Cómo se empodera la mujer a través del deporte? Bueno, en mi caso, voy a contar mi experiencia. Cómo hice mío el deporte, en este caso la disciplina del atletismo, fue a través de mi padre, un hombre ya legendario, ya de tiempo corriendo. Él ha sido a la fecha mi mayor inspiración. ¿Quién es su padre? El señor Carmelo Rivas Cuevas, a quien le expreso todo mi agradecimiento y todo mi amor. Por él empecé corriendo. Y hoy día nos damos cuenta que desafortunadamente nosotros las mujeres hemos vivido situaciones difíciles encaminadas a la violencia, con resultados desalentadores, incluso cruentos. Y qué mejor que existan estos espacios donde se puede canalizar estas situaciones alarmantes y que sea a través del ejercicio. Entonces, me congratula mucho estar con ellas, con corredoras destacadas, con trayectorias sumamente loables. Pero qué bueno que coincidimos en este espacio para mí, de sororidad, donde son una hermandad natural, una hermandad nata a través de los kilómetros. Donde podamos entre nosotras mismas echarnos porras, reconocernos, porque eso he visto en las carreras. No hay competitividad, sino un acompañamiento muy fino, muy sensible entre nosotras mismas. Prueba de ello es este proyecto tan enaltecido, porque así lo he visto en las redes sociales, en encuentros que he tenido con muchas mujeres, donde me preguntan, oye Paula, acerca de la carrera, las felicitamos, puesto que es un proyecto interesante, innovador totalmente, porque bien ya lo contaban ellas, escuchábamos hablar de carreras en otros sitios, en otros lugares. Pero qué bueno que hay este momento, el 13 de mayo va a ser una fecha memorable para Jalapa, para el deporte y en especial para el atletismo. Me doy cuenta que hay mujeres muy destacadas en diferentes escenarios, diferentes prácticas laborales, y hoy día están destacando mucho en el deporte y en el atletismo estamos repuntando. Próximamente tenemos una representación muy interesante de Brenda, una chica cuatepecana también, muy fuerte, muy valiente, y me congratula ver mucho cómo llegan a la meta con ese carácter, con esa determinación, porque lo notamos nosotros. Para terminar una carrera, para caminar incluso, te fijas una meta, terminarla, pero antes de ello hay una antesala, una antesala quizá de desavenencias, quizá de improvistos, pero finalmente se logra, y para eso está el carácter, la determinación, la resistencia, insistir y persistir. Entonces, este es un buen momento para empoderarnos, para demostrar que podemos lograr todo lo que nos proponemos, sea en menor o mayor plazo, pero lo logramos, y qué mejor haciéndolo en trabajo colaborativo, y que en este caso los hombres nos apoyen ahora desde afuera, pero que también seamos nosotras su fuente de inspiración, porque quizá hay hombres que nos están viendo muchísimos, a quienes les mandamos un saludo respetuoso, que seamos una fuente de inspiración para que hagan ejercicio, sea cual sea, pero nuestro cuerpo necesita moverse, y el atletismo es un deporte muy sano, hermoso lo puedo decir, para mí es una experiencia inefable, que a veces no la puedo explicar con palabras, pero hoy que tuve la oportunidad de encontrarme con Eva, porque así nos conocimos las cuatro, y esos encuentros son maravillosos, porque compartimos experiencias de vida, experiencias laborales, en un solo proyecto, que en este caso es el deportivo, entonces la sororidad va a enaltecer este evento próximo a realizarse el 13 de mayo. ¿Vas a correr sola o vas a correr con tus hijos? No tengo hijos, no tengo hijos, pero algo que cuentes me lo permite, yo soy educadora, trabajo con niños de edad preescolar, entonces para ellos soy fuente de inspiración, y ya les dije que voy a correr, y yo creo que voy a contar con mucha porra, con muchos hijos que tengo, y mis padres y otros familiares, entonces no voy a correr sola, voy a correr muy bien acompañada por estas mujeres hermosas. Excelente, y pues bueno, a ver, retomando entonces el tema logística de la carrera, son cinco kilómetros, quedó muy claro Beba, el día 17 de mayo? 13 de mayo, domingo 13 de mayo. Domingo 13 de mayo, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Punto de las 8 de la mañana, ¿tienen que llegar antes? Así es, vamos a salir. Salen a las 8, ¿cuál es la ruta? Vamos a salir del Mix, el Museo Interactivo de Jalapa, vamos a llegar hasta el Parque Leonardo Pascal, sobre Murillo. O sea, van a subir como si fueran hacia el centro. Exacto, justamente desde la subida, ahí vamos a retornar, ahí son 2.5, retornamos y llegamos otra vez al museo con 5 kilómetros. O sea, que es una carrera con alto grado de dificultad, porque esa es muy pesada. Pero el regreso ya es bajada, entonces ya el regreso es bajada, y entonces ahí nos vamos rodando. Fíjate que otro tema muy importante de la carrera, que el ser mujer, como que siempre ponemos nuestro toque femenino y nos hace hacer algún proyecto, y no por demeritar a los demás, sino simplemente por ese toque que tenemos. Ahorita, hasta esta semana, va a estar la opción que quisimos que la playera, las mujeres tuvieran la opción de escoger playera de tirantes o playera de manga, como la que trae Lau. ¿Por qué? Porque de alguna manera, algunas corremos con este tipo de manga, algunas corren con ese, y el darle ese extra a la corredora de decir, escoge tu playera, o sea, ¿cuál quieres? Quiero esta. Y sobre todo darle, hay muchas mamás que se han inscrito y que le ponen, es que yo quiero que mi playera atrás diga, mamá de Remy, ¿no? Es como un toque de decir, soy mamá, pero soy mujer, pero voy a correr. Entonces, eso ha sido padrísimo. Hay muchas, digamos que sobre la ruta de Murillo Vidal, amigos que se han unido y hagas de cuenta que dicen, ay, vas a correr aquí, van a poner, yo te pongo unas mesas con agua, y yo te pongo música, y yo te voy a poner unos globos que estén ahí. O sea, realmente eso es lo que creemos, que las mujeres que nunca han corrido, ese día digan, oye, es bonito esto de las carreras, ¿no? Porque también se había tocado mucho el tema que decía ahorita Pau, a veces se critica el hecho de que las mujeres no somos, o sea, que no hacemos equipo, y eso no es cierto. O sea, ahorita platicábamos eso, creo que ya es una mentira, o es el tabú de decir, es que yo voy a correr por ganarle a Lau. Y yo, este 5K, quiero ganarle porque ella siempre me gana, y no es cierto. La verdad es que todas somos diferentes, todas tenemos nuestros tiempos, todas corremos por algo, por sentirme mejor, por bajar de peso, por muchas situaciones que estamos viviendo en ese momento. Tengo una amiga que dice que se divorció, y lo que le hizo que saliera delante del problema fue corriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos demostrar con esta carrera, que somos equipo, que no es cierto, yo empecé con un proyecto que salió con una plática de decir, vamos a hacer una carrera, pero hoy en día... Además, es un proyecto que lo hiciste muy rápido, ¿no? Sí. Hace pocos meses que comentaste, y cuajó rapidísimo. Exacto. ¿Cuántos corredores o corredoras, perdón, piensas o estiman tener ese día? Estamos proyectando 500 corredoras. Bastante. Pero te puedo decir que al día de hoy tenemos 150 inscritas. Ok. O sea, realmente... Son los últimos días, es cuando llega todo el mundo. Sí, pero fíjate que faltan 20 días más, no sé, para la carrera, y la reacción en cadena que ha tenido de yo me inscribo, me inscribo, me inscribo, me inscribo. O sea, para otras carreras que me ha tocado estar, no ha habido esa aceptación como la está ahorita, ¿no? Tenemos ahí varias sorpresas, queremos que el día de la expo sea una fiesta para las mujeres, que las mujeres que de repente, si yo hago pulseras o yo me dedico a hacer collares, se puedan poner en la expo sin que les cobremos nada. ¿La expo cuál es? A ver, explícanos aquí, por favor, al auditorio. Bueno, la expo va a ser el día de la entrega de kits. Ok. Es un día antes, va a ser el 12 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Ahí mismo en el mix? Ahí mismo en el mix. Ok. Se sumó al proyecto, le encantó la idea. Sobre todo el concepto de darle la oportunidad a las mujeres que se pongan con sus productos que ellas elaboran, que ellas hacen, si haces salsa, si vendes cremas, y lo que tú quieras, poderse, o sea, ponerse ese día como fiesta de nosotras. Sin costo alguno. Sin costo alguno. O sea, simplemente con la inscripción que nosotros estamos teniendo, te puedes poner y es como un plus, porque es lo que hemos atacado y es lo que hemos llegado a un acuerdo en donde decimos, sí podemos. La situación del país, cada vez nos quejamos, pero no hacemos nada para hacer algo nosotros mismos. Entonces dijimos, vamos a ayudarnos, vamos a dejarlo. No solamente van a correr, sino van a incentivar un poco en los negocios de todas aquellas mujeres que desde la individualidad se dedican a producir o a comercializar alguna cosa. Exacto. Así que todas las mujeres que nos están viendo, que quieran participar en la carrera y quieran estar en la expo, que nos contacten para que se puedan poner. ¿En dónde las contactan? ¿Dónde pueden tener acceso y la información de la carrera para poder estar en ese día de la expo? Tenemos nuestras redes sociales, hay la de la carrera, que es Porque Soy Mujer. Ahí nos pueden escribir, nos pueden contactar en la otra página que se llama Ruling Manía, que es donde tenemos toda la información donde se pueden inscribir. Las inscripciones están abiertas a través de la página de Haz Deporte, que te quiero contar que tenemos ya mujeres inscritas de Martínez de la Torre, tenemos inscritas de Puebla, de Córdoba, de Tlaxcala. Entonces, también de Huatuzco. O sea, que va a ser una carrera nacional. Sí, fíjate que es de... A ver, cuando los platiquen, usen esto para que se escuche su voz. ¿Ok? ¿Perdón? Sí, o sea, tenemos en línea de esas partes del país que se están inscribiendo, se han inscrito a través de internet porque lo pueden hacer y aquí tenemos varios puntos de inscripción. La verdad es que estamos haciendo un equipo. Hoy en día la carrera se siente parte de todas las amigas, de todas las corredoras. Tengo amigas que me han apoyado con sus negocios también y aquí ponemos puntos de inscripción y lo hacen virar y lo comparten y realmente de verdad que yo estoy muy, muy emocionada porque esta carrera no es mía, esta carrera es de todas las que estamos alrededor que la están haciendo posible porque les gustó el proyecto porque somos mujeres que lo que tú nos preguntabas hace rato, trabajamos, tenemos hijos, nuestras actividades y va de la mano que la corrida la tenemos que hacer en donde tengamos un espacio, ¿no? Y pues ahí lo vamos haciendo. El mérito es doble. El mérito es doble, pero que estamos aquí, ¿no? Que no nos rajamos y que decimos, vamos a echarnos la carrera y que muchas veces llegas y dices, pues hay que pagar esto y todo, pero está padre, queremos darle sorpresas a las mujeres, estamos viendo de darles una pulsera, de... La camisa, a ver, muchas mujeres, yo he visto a mis hermanas, a amigas que cuando van a correr, sobre todo carreras con alguna cuestión simbólica, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué esperan del estampado de la camiseta, de la playera? Ahorita traigo aquí una de RTB que la diseñamos con mucho cariño en su momento. Sí, muy bonita. ¿Qué pueden esperar del diseño de esa camiseta? No, bueno, pues el diseño está padrísimo, pero que te puedan decir, Clau, que te pueda decir Paola, porque yo hablo como de un hijo y entonces yo lo veo con ojos de amor. Sí, bueno, las playeras obviamente llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, muchas mujeres de hecho se animan a inscribirse a las carreras viendo las playeras, viendo las medallas, ¿no? Y bueno, tiene que ser cómoda, que esté cómoda, está muy bonita, la playera ya, por ahí ya anda circulando en las redes sociales y bueno, para uno como mujer también siempre es importante, ¿no? Que sea algo bonito, que te veas bonita y muy femenina, aparte, ¿no? Con todos los tonos rosas que está diseñada, está muy atractiva. Tenemos la oportunidad de elegir con manga o sin manga y aparte, en ambos casos, personalizarla. Entonces, sería padre que nos vayan a echar porras. Yo a veces he ido de porra y les gritas el nombre, bueno, y se sienten así, ¡guau! ¡Me conocen! O sea, no lo conozco, pero pues les ves el nombre y... Sí, definitivamente es una cuestión que te da muchísimo ánimo. Y mucha seguridad y yo el diseño me encantó porque me vi identificada, o sea, dije, soy yo. ¿Vamos a tener medallas? ¿Van a tener medallas? Sí, claro. Sí, también. La medalla es la corredora, es una medalla muy bonita. Ahorita listón, estamos trabajando en él para que van a ir nuestros patrocinadores, que por supuesto van ustedes muy en alto. Y tenemos cuatro categorías, que es la libre, máster, veteranas y mamá e hija. Para las cuatro categorías, para los tres lugares, o sea, para las doce mujeres que van a llegar en ese lugar, les vamos a dar un dije de la muñequita, de la corredora. Un dije de la corredora. Más que una medalla, un dije. Un dije. O sea, ellas van a recibir su medalla al cruzar la mente. Pero para esas doce mujeres que van a llegar en los tres primeros lugares, va a haber un dije de la corredora para que la puedan usar como, se los vamos a dar con un caucho, pero bueno, ya ellas después lo van a poder usar con lo que quieran. Realmente, este, para que sientan esa emoción de decir, mira, esta carrera yo la gané, ¿no? Aunque haya quedado en tercero o segundo en primer lugar, ¿no? Oye, pues la verdad, este, pues muy original. No se había visto y qué bueno. La verdad, me da mucho gusto. Se está acabando el tiempo. Ya se nos fueron prácticamente la media hora de esta plática y me gustaría, Claudia, terminar esta charla con un mensaje a las mujeres. ¿Quisieras darlo, por favor? Sí, claro. Bueno, este, pues bueno, el mensaje puede ser que se animen a correr. O sea, la gente que no practica deporte debe de hacerlo, porque de verdad, cuando uno hace ejercicio, tu perspectiva de todo lo que te rodea cambia. Entonces, anímense a correr, anímense a hacer ejercicio, algo que puedan hacer. Y si se inscriben en la carrera, van a ver que es un ambiente muy, muy bonito. Entonces, los esperamos para que todos se inscriban. Y, este, y pues bueno, ¿qué más? Que se vuelvan ambiciosas como yo, que se apasionen por la carrera, ¿no? Muy bien. Pues, Laurita, Claudia, Paola y Beba, les agradecemos mucho de haber estado en este espacio de Reconociendo Todas las Voces. Vamos a dar por finalizado nuestro programa del día de hoy. Agradecemos mucho a nuestra audiencia en radio, en televisión y, por supuesto, en redes sociales, el habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Tenga un buen día. Reconociendo Todas las Voces